¿Ya está grabando esa marca? ¿Ya? ¿Ya está grabando? ¿No? Sí, ya. Está el picho un poquito perdido. Ok, ok. Un saludote, un saludote a todos los de Club Anime Elite. Ay, cabrón, no sé cuál me salió ahí, pero bueno, fue entre la princesa grumosa, Book Bunny y su nuevo sexo. A ver, la de Shrek. Un saludototote de ogro con capas y más capas abajo de las capas para todos los de Anime Elite. Chismurros, pero bueno. Coman frutas y verduras, alimentense sanamente y no sean puñales. Muchas gracias.